Bueno, contame primero cómo fue la inspiración para hacer esta película, porque vos sos el director y el guionista. Sí, bueno, de una noticia que veo los noticieros con donde vos trabajabas, y bueno, vi una noticia de un asesinato por encargo, dije, uh, qué bueno sería si lo hiciera una mujer, porque entonces nadie sospecharía de ella. Y entonces, bueno, partió de ahí y dije, bueno, pero quiero que sea una mujer real, con un cuerpo real, que sea bien de Buenos Aires, o sea, que la situación sea lo más real posible, y bueno, y llevarlo a un extremo quizás un poco bizarro, raro, pero bueno, que ilustre un poco lo que nos pasa a todos en la ciudad. ¿Y cómo se te ocurrió a Lorena? Y a Lorena, con Lorena nos conocíamos de haber hecho un corto, y nos conocimos en un curso de dirección de actores que yo estaba haciendo, y ella estaba actuando, hicimos un corto, pegamos muy buena onda, y no nos vimos más por un tiempo, y cuando estaba escribiendo el guión, la vi y dije, wow, la madraza, es ella, ahí está. Y le dije, vos sos la madraza, es ella, tipo, ¿qué? Y le dije, mirá, voy a hacer una película, la estoy escribiendo, así que falta un montón, y bueno, después de un par de años, la volví a llamar, le dije, ahora sí, salió, conseguimos la plata, vamos a hacer la película, y bueno, y la llamé, y bueno, hubo que pelearle un poquito con los productores, porque no es una personalidad famosa, que a veces es difícil en las películas poner un primer personaje que no sea tan famoso, pero bueno, la pelié, y me pareció que fue la mejor opción, porque no podría ser la madraza sin Lorena Acuña. Es cierto, pero además también tenés otro hallazgo, el haber convocado a Chunchuna Villafán, o sea, ya tenés el agradecimiento de todas las mujeres adultas. Sí, Chunchuna es una genia que te alegra el set cada vez que viene, es inteligente, es viva, tiene una chispa que te hace reír todo el tiempo, es un placer trabajar con Chunchuna, y es una excelente actriz, y el personaje que hace es muy bueno, te matás de risa. Está ella y está Sofía Gagala también, que entre las dos es como una mezcla explosiva, que es genial. ¿Estás contento con el resultado? Sí, 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 estoy muy contento. Tenía muchas dudas, por supuesto, porque cuando uno hace una película, sobre todo si sos el que la escribís y el que la dirigen, no sabe. Aparte es una película distinta, es jugada, es eso, digamos que se aparta del montón. Sí, la verdad que me jugué bastante y no sabía, nunca sabes hasta que el público no la ve, no sabes, encima como en la comedia negra nunca sabes si se van a enganchar con la parte deprimente, si querés, o la parte que le está pasando algo malo, o la parte graciosa. Y por suerte, en el Festival de Mar del Plata pudimos ver que el público se enganchaba y se reían, y no paran de reírse, y es muy entretenida. Sin querer ser graciosa, pero te reís, porque son situaciones raras. Respira. Sí, hay que respirar. Fisión cumplida. Hay que respirar, sí, la verdad que fue un alivio. Yo estaba viéndolo en el cine, en Mar del Plata, y estaba diciendo, por favor, que esperen 15 minutos que no se vayan a ver otra película, porque hay tantas películas en los festivales que la gente se va. Y digo, que esperen 15 minutos que de ahí la película arranca con todo. Y al minuto se empezaron a reír todos, entró Sofía, y juá, 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 todos riéndose, y hice así, hice así, y hice... ¡Uff! Funcionó, funcionó. Muchas gracias. Gracias a vos, Catalina. Gracias. 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 Gracias.